Entrados por fin en la recta final de la gira de Operación Triunfo 2020, vamos conociendo algunas novedades, como por ejemplo el goteo de extriunfitos que van a aparecer por el Within Center como Famous, Noelia o Alfonso, aunque la lista podría ser más extensa, pues recordemos que salvo sorpresa final, están programadas ni más ni menos que 4 sesiones y por tanto el goteo de artistas externos podría ser bastante superior, lo que está por ver eso sí es si se rompe o no con la tradición de las dos últimas ediciones y que no es otra cosa que de manera intencionada o por descuido aparente se acabe confirmando una relación como pasó por ejemplo en OT 2017 con Aitana y Cepeda que fueron pillados durante los ensayos y volvió a ocurrir un año después con África y Damion precisamente además en el Within Center, ahora toca ver si Eva, Yugo, Samantha y Flavio o quién sabe si algún otro decide dar el paso en esta misma dirección y a ti quiénes te gustaría que se besasen y confirmaran de una vez su relación después de su paso por la academia, déjanoslo en los comentarios.